El PP no quiere repetir con Camps lo que pasó con Rita. La declaración de Álvaro Pérez acusando directamente a Francisco Camps de ser quien ordenó y creó el sistema de pago en B ha venido a confirmar la estrategia del PSPV, acusación particular en el caso Gürtel, de que era el expresidente la X de la supuesta financiación irregular. El siguiente paso de la operación es abrir el debate en el PP ante la exigencia de que Camps, que no está imputado en este procedimiento, deje su puesto en el Consel Juridic Consultiu. Tampoco cabe descartar que los partidos del Botanic pidan a los senadores señalados Adela Pedrosa o Alberto Fabra que renuncien a su escaño. La afirmación del Bigotes, previsible en una estrategia de defensa, ha dejado en silencio al PPCV. Ha tenido que ser el ministro de Justicia quien marque una línea clara. Rafael Catalá achaca como simples estrategias de defensa las acusaciones que Francisco Camps y otros miembros del partido han recibido durante el juicio en la Audiencia Nacional. Son solo estrategias de defensa que utilizan los acusados y que tienen su lógica en este sentido ante la posibilidad de ser condenado a muchos años de prisión. En un juicio el que acusa tiene que demostrar, no basta con hacer declaraciones sino que hay que probar si esos hechos se han producido, añade el ministro de Rajoy. Fuentes del PP trasladaron a Esdiario que especialmente en este caso, que afecta a la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2008, cabe ser muy prudentes sobre la toma de decisiones de carácter interno. En este sentido, recuerdan la relación de amistad de presidente Rajoy con Camps y dan por hecho que las palabras de catalá están dictadas por el jefe del Ejecutivo. En la memoria reciente está Rita Barberá que ha dejado cicatriz. El PPCV de Isabel Bonic dejó sola a la alcaldesa e incluso la repudió como senadora. Ahora una situación similar quiere enforzar PSPV, Compromís y Podemos, y tal vez Ciudadanos, con Camps. El Grupo Parlamentario Popular tendrá que pronunciarse la próxima semana. Camps debe dejar el CJC y la militancia del PP. En este sentido, existe un sector para el que ha de primar la prudencia a la hora de tomar o pedir decisiones con respecto a Camps, pese a que se prevé una presión insufrible. Para este sector del PP no es justo que del caso Gürtel, con un montante mucho menor que otros, se retransmita cada declaración mientras que del de los seres andaluces, con dos presidentes federales procesados, no sepamos prácticamente nada. También señala el hecho de que el bloc fuera en una elecciones europeas coaligado con CIU, cuya pata principal, Convergencia, ha sido condenada por el cobro de comisiones ilegales, caso Palau. No se puede responsabilizar al actual PP de lo que hicieran otros en el pasado como tampoco se ha hecho con Puig por la condena por financiación ilegal del PSOE, caso Filesa, indicaba un parlamentario. Puig llegó a hacer declaraciones asegurando que Chávez y Griñán son honrados. También la semana pasada Manolo Mata, síndico socialista, se mostró convencido de que Camps no se llevó nada, pese a lo cual pidió que dejara su puesto de consejero en el CJC. Pero para otro grupo de notables del PP, es necesario construir un nuevo cortafuegos. Sin cuestionar la presunción de inocencia, consideran que Camps debería dejar su puesto en el CJC e incluso la militancia en el partido. Se le aplicaría un régimen suspensivo hasta que no concluya casos, como el de la Fórmula 1, en el que figura como investigado en este sentido se recuerda que el actual portavoz en el Ayuntamiento de Valencia Eusebio Monzó fue reincorporado tras quedar absuelto por la justicia. Gracias por ver el video.